... Tiene la palabra la diputada Gladys Medina. Muchas gracias, señor Presidente. Hoy, 13 de junio, es un día histórico para nuestra querida Argentina, donde el Congreso de la Nación está tocando y tratando este tema tan importante y complejo como es la interrupción voluntaria del embarazo. Queremos decir que el Congreso abrió sus puertas para escuchar distintas voces, cientos de voces, a favor y en contra, donde vinieron a relatar sus historias, sus principios, sus ideales, representando a distintas instituciones y a cada provincia de la República Argentina. Como diputada de la Nación, también tuve la oportunidad de recibir a ONG, a instituciones, a vecinos, a vecinas, que estaban preocupadas por este tema. Y los escuché, discutimos, debatimos. Y como diputada de la provincia de Tucumán, tengo que rescatar que en mi provincia, cientos y miles marcharon el domingo pasado pidiendo por la vida, por las dos vidas, por la vida por nacer y por las mujeres también vulnerables, que sabemos que en la situación que viven actualmente necesitan mucha ayuda y que el Estado no puede estar ausente. La vida que crece en el seno materno es tan valiosa como la de un adulto. Aunque no esté todavía plenamente desarrollada, la diferencia está tan solo que le falta desarrollarse y además es muy frágil, pero de ninguna manera le quita su dignidad. Por eso no podemos matar a alguien que todavía no terminó de crecer. O qué pasaría con un adulto cuando lleguemos a la vejez, porque ya nos servimos, porque les perturbamos, les molestamos, nos desechan, nos tiran. Los seres humanos, si es por algo que nos caracterizamos, es por nuestra dignidad. Y lo que no tenemos que perder es la humanidad. La República Argentina, a lo largo de la historia, tuvo luchas de hombres y mujeres, y lucharon por algo fundamental que lo establece nuestra Constitución Nacional, y es la libertad. Libertad. Esta palabra que uno hay cientos de veces se ha repetido este día en el Congreso. Tuve la oportunidad de escuchar a los distintos diputados, con sus distintas posturas. De verdad, aprendí muchísimo. Algunos diputados con clases que nos dieron excelentes, brillantes exposiciones. Escuchaba a una diputada radical que pedía respeto, y es verdad, cada opinión merece un respeto. No todos pensamos igual, somos diferentes. Y creo que el respeto para el que está a favor o al que está en contra de este proyecto de ley, debe cumplirse. También el respeto para aquellas mujeres que piensan distinto, que no desean tener a su hijo. Muchos años atrás, tengo 45 años, y cuando era adolescente, había muchas cosas que estaban prohibidas a hablarse, como el aborto, como de la sexualidad, la educación sexual. Era prohibido, era tabú. Y también soy docente. Me tocó la experiencia de ir a mi escuela pública, y encontrarme con un afiche con muchos anticonceptivos. Y el mundo va cambiando. Y nuestros adolescentes hoy tienen la posibilidad de conocer y de saber, sin prohibiciones. Y esto podemos hablarlo también, no solo en la escuela, sino en el seno familiar, donde la familia cumple un papel fundamental. Y como docente y como educadora, estoy a favor de la educación sexual, responsable, pero también como educadora, apuesto a la educación en valores, de nuestros niños, de nuestros hijos, de nuestra posteridad, en todas nuestras escuelas públicas y privadas. La educación en valores, la educación en valor al respeto, a la solidaridad, a la bondad, al valor a la vida. ¿Y saben qué? Yo he visto muchos colores verdes. Yo vengo de una provincia donde cientos y miles, la mayoría, muchos, están a favor de las dos vidas. ¿Pero saben qué significa el color verde? Es la esperanza. Y es la esperanza que no debemos perder. Yo, como diputada peronista, de la cual me siento orgullosa, respeto las otras opiniones, respeto a los que no piensan igual que yo, y quiero expresar, el gobierno de mi provincia, acá tengo un cartel, lo publicó en un medio periodístico, el gobierno de mi provincia, mi gobernador, el doctor Juan Manzur, mi vicegobernador, Osvaldo Jaldo, están en contra del aborto y a favor de la vida. Y a mí nadie me llamó para obligarme cómo votar. Tengo mis propios principios, tengo mis propias convicciones. Y hoy me acompañó mi hija, de 14 años, además de 1.300 kilómetros. Y me siento orgullosa que mi hija esté acá. Nos regalaron una remera que donde está la madre y el niño. Me dijo, mamá, hoy voy a dormir con esta remera por la vida. Y me siento orgullosa que mi hija hoy esté conmigo apoyando en algo tan importante. Señor presidente, estoy a favor de las dos vidas. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.